Y vamos a informaciones económicas. La actividad en nuestro país, la economía chilena, creció levemente por encima de las expectativas del mercado y marcó un 2.3%, esto en el tercer trimestre de 2024, a acuerdo al informe de cuentas nacionales del Banco Central. Analizamos las cifras junto a Carlos García, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos, Carlos. Bueno, se sabía que iba a estar en torno a eso por los crecimientos anteriores, pero ¿hay algo que destacar de este crecimiento, apreciando ese mínimo nivel mayor a lo presupuestado? En realidad, el crecimiento era el esperado y lo que pasa es que la economía chilena se está asentando hacia su crecimiento potencial, que probablemente esté en torno al 2%. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que yo no sacaría ni tantas cuentas ni alegres ni tristes, digamos, con esta cifra. Eso nada más, es un número que se esperaba, como usted lo decía, Carlos. Ahora, esto se va a mantener en lo que queda del año, ya lo hemos dicho. Es más, hay una baja dentro de las perspectivas del Ministerio de Hacienda. La gran pregunta es, independientemente de las proyecciones, que también están en torno a lo mismo, ¿hay algo que se pueda hacer para lo que se espera del próximo año sea mejor? En realidad, la situación está bien complicada, porque un crecimiento potencial de 2% es muy bajo para nuestra economía. Si lo ponemos en, digamos, en perspectiva, con ese crecimiento duplicaría el ingreso per capital en 30 años. En cambio, si fuera un crecimiento de 6%, que fue el crecimiento que registrábamos a principios de este siglo, alcanzaríamos esa misma duplicación en 12 años. Entonces, es una diferencia sustancial. Aquí el punto de fondo pasa por la productividad. Yo creo que la economía chilena se ha ido quedando atrás en el aumento de la productividad. Y eso es como el problema que tenemos allá. Y digamos que este problema se está agravando. Uno ve lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Se está produciendo una revolución tecnológica, robots, inteligencia artificial. Las economías están haciendo fuertes políticas industriales para mejorar su capacidad de comercio, de la productividad de su industria. Y nosotros, en ese sentido, estamos quedando atrás. Entonces, si se pudiera hacer algo, sería en esa dimensión. Ahora, lo que señala la autoridad, y puntualmente el ministro de Hacienda, es que con este incremento algo mayor de lo que se proyectaba, puede haber un brote ya de mayor crecimiento. Pero, ¿esto no va a superar esos porcentajes que hay proyectados para los próximos meses y para el próximo año? No, 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 para nada. Es más bien un aumento marginal. Y lo que se espera es que el próximo año estemos en 2% o un poco menos de 2%. Si uno mira, por ejemplo, el desempeño sectorial, uno ve que en realidad la industria no está creciendo como va a ir a crecer. Sigue siendo el cobre el principal motor de la economía, el consumo privado, pero no la inversión. Y tenemos una tasa de desempleo alta del 8,5% respecto a otros países. Entonces, es muy difícil que el próximo año estemos creciendo, por ejemplo, a una cifra de 4%. Eso no parece factible. Esto es simplemente un cambio estadístico, pero no hay un cambio dramático en la tendencia de la economía. Claro, además uno ve las inversiones, Carlos, de lo que hay para los próximos meses, próximos años, y se centra en el sector minero por, obviamente, el desarrollo de esa actividad y por el sector energético. En la minería, un poco ya sacándose de todo lo que fue la incertidumbre, el royalty, y en el factor energético, todos los proyectos que siguen desarrollándose, pese a las dificultades de la energía renovable. ¿Qué tan peligroso es que se sustente, lo poco es que se crece en esas dos ramas, o en dos en particular, independientemente que sean esas? En realidad, lo complejo es que esos sectores no tengan valor agregado, que no vengan acompañados con aumento en el capital humano de la población. Yo creo que eso es lo más complejo. Es decir, a ver, no somos un país como Estados Unidos, Alemania, donde crecen en distintos sectores con una dinámica increíble, pero hay otros países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que tienen, digamos, sectores que están relacionados a los recursos naturales que están creciendo de forma dinámica. Entonces, yo creo que por ahí apuntaría a la inversión, especialmente inversión pública. ¿Y qué es lo que pasa, entonces? ¿Qué frena, Carlos? Usted mencionaba, también hace algunos segundos en su respuesta, la comparación con otros países que sí lo están haciendo, recientemente también afirma lo mismo. Aquí hay una cosa externa, una cosa interna que está frenando, es la estructura de nuestra actividad la que frena. ¿Qué es lo que nos retrasa? En realidad, es una paradoja, porque la economía chilena es una economía muy abierta al comercio de bienes, a los servicios. Es decir, es una economía que está, digamos, enfrentando la competencia todo el tiempo. Es decir, los factores externos no son los delirminantes. Pero lo que sí es el tema de nuestra fuerza de trabajo, la capacidad que tienen para innovar, para crear nuevas empresas, para producir nuevos productos, es ahí donde estamos fallando. Por ejemplo, un caso de estudio, en los últimos 10 años se ha producido un aumento sustancial en las carreras universitarias. Es decir, tenemos más universitarios ahora que hace 10 años, es un dato, digamos. Pero la productividad se estancó. Entonces, esa gente, esos profesionales no están siendo capaces, digamos, de producir nuevas ideas, de integrarse a la revolución informática, de inteligencia artificial y robótica que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces, yo creo que ahí hay que apuntar. Yo creo que básicamente los fondos para la universidad debieran aumentar, dirigido hacia carreras de ingeniería, de negocios, que vayan a dinamizar la economía a través del tiempo. Ya muy en línea lo que planteó hace algunas semanas Sebastián Edwards. Claro, es decir, es que lo que ocurre es que tenemos los recursos, pero necesitamos ahora la creatividad. En eso no estamos quedando muy atrás. Y hay, por ejemplo, yo mencionaba el tema de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es de 8,5% más o menos. Para poder reducir esa tasa a 6,5% necesitaríamos crecer un 6%. Es bastante, es decir, tendríamos que triplicar nuestro producto potencial. Y por otro lado, toda la revolución en nuevas tecnologías, por ejemplo, en un estudio que hicimos acá en la universidad, los robots van a producir un fenómeno parecido a las importaciones chinas, es decir, van a entrar en forma, digamos, fuerte a la economía, y eso podría aumentar la tasa de desempleo hasta en un 20%. Eso es crítico, digamos. ¿Y eso en cuánto tiempo, Carlos? Eso en 10 años. Ya, periodo. En una década se podría producir un verdadero desastre para nuestra economía. Entonces, hay que hacer políticas públicas que vayan dirigidas a aumentar el capital humano de nuestra gente, de nuestros trabajadores. Eso es vital. Hay que decir una cosa muy interesante, que siempre es un ejemplo que se destaca en los libros de economía. Por ejemplo, Taiwán. Taiwán producía en los años 60 azúcar, y nosotros producíamos en los años 60 cobre. Hoy Taiwán produce chips, que son estos aparatitos que son claves para las nuevas tecnologías. ¿Qué hicieron ellos que nosotros no hemos hecho en estos años? Entonces, esas son cosas fundamentales que tenemos que pensar como sociedad. ¿Cómo poder ponernos de acuerdo y pegar un salto? Porque las condiciones de la economía mundial van a cambiar. Hay que, digamos, hay que tener claro de que los consumidores de los países desarrollados también van a querer productos elaborados, sino cualquier cosa. Entonces, hay que subirse a este carro de nuevas tecnologías con productos más elaborados. Y en ese caso, Carlos, recientemente salió un estudio de la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial en nuestro país, y sitúa a Chile como una de las naciones con mayor desarrollo. En términos generales, hay algunos ítems que están más bajos dentro de la región. Y uno se pregunta, entonces, si está liderando dentro de la región, ¿qué falta para dar ese salto? Yo pongo el tema de la inteligencia artificial, pero pueden haber otros sectores que uno se pregunta qué falta para dar ese salto. ¿Es finalmente una reforma política pública que no están pensando bajo ese prisma? Yo creo que, a ver, primero la comparación con la región es complicada, porque la región tiene un nivel también de crecimiento relativamente bajo. El crecimiento de nuestros países está en torno al 2%. En cambio, las economías emergentes duplican ese crecimiento. Yo creo que sí, efectivamente, puede ser que tengamos algunas ventajas comparativas en el uso de estas nuevas tecnologías, digamos, con otros países cercanos, vecinos. Pero eso no es sustancial, digamos. No hace un cambio sustancial como sí está ocurriendo en otros países, donde invierten ni siquiera millones, sino billones de dólares. Y yo creo que ahí se tiene que pensar, hacer una idea de cuáles serían los sectores que podrían competir y podrían integrar. Y habría que pensar directamente en subsidios. Subsidios para ciertos sectores bajo una regulación estricta, obviamente. Porque tampoco se trata de arreglar los pocos recursos que tenemos. Pero sí pensar en un plan de acción razonable, digamos, y rápido. Porque esto no es algo que se viene en 50 años más, sino que está a la vuelta de la esquina. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por estos minutos juntos a nosotros. Que lo vaya muy bien. Ya, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos García, economista de la Universidad Alberto Gustavo, que está junto a nosotros también a propósito de la cifra de crecimiento. Vamos a cambiar de...